¿Cómo no agradecer desde lo más profundo del corazón a estos hombres y mujeres que están en la primera línea de batalla? Aplaudimos a todos aquellos que enfrentan día tras día a este virus mortal. Bueno, y nosotros desde estos espacios seguiremos agradeciendo con estos gestos de solidaridad. Tan fácil como un aplauso, pero el significado que tiene agradecerle, Eulice, a los que están en la primera línea de la emergencia de esta pandemia que tiene prácticamente confinado a todo el mundo. Son doctores, enfermeras, asistentes. Estamos hablando también personal de laboratorio, Eulice, es el personal de limpieza que no lo podemos dejar por alto. Aplaudimos también a todos aquellos policías, a los militares y tantas personas y por supuesto rendirle homenaje también a aquellas personas que han perdido la vida y los que hoy por hoy están luchando contra esta enfermedad. Este día se une Televisentro y Emisoras Unidas, la empresa Unicus, con un video mapping desde el Cristo del Picacho, con el objetivo de motivar a una oración de unidad, esperanza y creatividad para salir de esta situación que afecta al mundo entero. Y por supuesto, para poder mostrar este agradecimiento, le invitamos a usted a que a ese número que está en pantalla puede enviar sus videos de aplausos. Desde ya lo puede hacer para nosotros poderlos reproducir a lo largo de esta semana y por supuesto en nuestra emisión en vivo a las 6.50. Y postear también en sus redes. Sí. Con el hashtag, es decir, numeral, seguido de Honduras Aplauden, numeral Honduras Aplauden. Bueno, la empresa Unicus, pues le desea agradecer en este caso, o agradece a la Fundación del Cristo del Picacho, pero a ustedes solo les recordamos que usted puede, si vive cerca del Cristo del Picacho, ver el video mapping del Cristo del Picacho y si no seguirlo a través de la pantalla chica que le transmitirá Televisentro, este espacio de noticias y TSI. Y por supuesto en ese momento del video mapping, el objetivo es que todo el pueblo se pueda unir en oración. Esta es una señal especialmente que los capitalinos lo podamos hacer. A las 6.50 de la tarde, en vivo, envíenos sus videos e imágenes a través del número que ve en pantalla y así lo podrá ver aquí a través de las pantallas de TN5 Dominical. ¿Cómo no agradecer desde lo más profundo del corazón a estos hombres y mujeres que están en la primera línea de batalla? Aplaudimos a todos aquellos que enfrentan día tras día a este virus mortal. Confiamos que así como nos hemos levantado de otras tragedias, saldremos de este difícil momento. Volveremos a estar juntos. Volveremos a ser el pueblo alegre y bullicioso que somos. Volveremos a abrazarnos. Volveremos a reír y a llenar los espacios públicos. Pero ahora, no salgas de casa. Queremos seguir rindiendo un homenaje a todos los héroes y heroínas que están atendiendo con valor esta situación. La cita es este domingo a las 6.50 de la noche con una nueva jornada de aplausos en compañía de TN5 Dominical por Canal 5 y TSI. Honduras, aguantemos con valor. Con más orden y disciplina salen de sus casas para abastecerse los ciudadanos con terminación 1 en su tarjeta de identidad en Cortés Colón y El Progreso Lloro. 27 de 137 marinos hondureños que este fin de semana regresaron al país procedentes de Brasil dan positivo y los mandan a todos a cuarentena a un hotel de San Pedro Sula. En las noticias internacionales, pandemia del coronavirus suma y sigue en los países del Triángulo Norte como Guatemala, El Salvador, que reportan más casos y víctimas mortales. En la homilía de este domingo santo, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez invita a los hondureños a vencer el coronavirus recordando la resurrección del señor. Pese a la emergencia nacional y las lecciones que deja la pandemia del coronavirus, muchos hondureños no cambian la práctica irracional de meterle fuego al bosque. Y en los deportes TN5 Dominical, la Liga Nacional del Fútbol Hondureño ayudará financieramente a los equipos que no puedan cubrir sus planillas producto de la emergencia nacional. Este es Telenoticias Dominical, desde los estudios de noticias Telebicentro con Ulises Aguirre y Eunice López. Buenas tardes Honduras, bienvenidos a Telenoticias Dominical. Unirse en un día en el que regularmente estaríamos nosotros saliendo de una semana mayor con el regocijo espiritual de muchos, pero también con aquellos que regresan de vacaciones. No ha sido así porque estamos en medio de la emergencia de esta pandemia que tiene preocupados y en zozobra al mundo y por qué no decirlo, preocupados y en zozobra a los hondureños. Buenas tardes Ulises, un domingo que a esta hora estuviésemos transmitiendo las caravanas de todos aquellos hondureños que regresan de fin de Semana Santa. Sin embargo, la emergencia del coronavirus nos ha cambiado la agenda. Mucha información, iniciamos. Bueno, ya le decíamos lo que tiene que ver con esta pandemia. Mediante pruebas rápidas practicadas a 137 marinos hondureños procedentes de Brasil, 27 dieron positivo según confirmaron las autoridades de la región metropolitana de salud de San Pedro Sula. Los 137 marinos hondureños llegaron el pasado miércoles al aeropuerto Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula y posteriormente fueron trasladados a un hotel donde están aislados. Este fin de semana, la Secretaría de Salud en San Pedro Sula les aplicó las pruebas rápidas con el objetivo de detectar COVID-19, con la sorpresa que 27 dieron positivo. Se identificaron 27 compatriotas que portan el COVID en una prueba positiva, pero tenemos que hacer una confirmación a través del PCR que me va a decir si es positivo o positivo o puede descartarme porque en todas pruebas rápidas puede haber un falso positivo o un falso negativo. Tras la rápida acción por parte de las autoridades de salud en San Pedro Sula, se evitó que los positivos salieran del aislamiento y contagiaran a más hondureños. Una de las intervenciones oportunas que se dio el día que ellos ingresaron al país fue aislarlos por 14 días para hacer la vigilancia, para hacerles la evaluación médica, estarlos observando y gracias pues a la prueba rápida que tuvimos, más el hisopado que ya se les hizo a las 27 personas y estas muestras se van a enviar a Teucigalpa para confirmar. Y usted lo dice, ¿verdad? Son compatriotas que van a los diferentes puntos del país y poder evitar que se transmita esta enfermedad. Los 27 marinos hondureños que dieron positivo fueron aislados y apartados de los 110 que resultaron negativos y quienes serán evaluados por 14 días por parte de la Secretaría de Salud para descartar de que no hayan contraído el COVID-19, ya que este virus tarda varios días en evolucionar en el cuerpo de las personas. Ya hizo Maldonado, Telenoticias. Bueno y a raíz del nuevo comunicado emitido por las autoridades policiales en el que se autoriza desde este día salir, abastecerse de alimentos, medicamentos u otros productos para el hogar a los ciudadanos con terminación 1 de la tarjeta de identidad, carnet o pasaporte en los departamentos de Cortés, Colón y el municipio del Progreso en el departamento de Lloro. Las calles y avenidas de la capital industrial evidenciaron que no hubo aglomeraciones de las personas que se abastecían en los supermercados, farmacias y agencias bancarias que atendieron en orden y finales en la homilía de hoy domingo de resurrección que a propósito finaliza en esta ocasión de una manera inusual la Semana Santa. El Cardenal Óscar Andrés Rodríguez pidió que Honduras resucite erradicando el COVID-19. Esto fue lo que dijo. La resurrección del Señor nos compromete a todos y a cada uno a luchar desde nuestras capacidades contra esta epidemia del coronavirus. Nadie puede quedarse indiferente. A lo menos en las medidas de prevención todos tenemos corresponsabilidad. No deben ser palabras vacías. Si creo en que Jesús resucitó, quiero que Honduras resucite también. Erradicando esta pandemia y erradicando después todos los virus de egoísmo, de maldad, de envidia, de corrupción. Este confinamiento tiene que estar lleno de amor, lleno de preocupación por el prójimo, por el primer prójimo que son los miembros de nuestras familias. Necesitamos construir la paz, que es un don de la Pascua. El Señor resucitado saluda así. La paz sea con ustedes. Si vivimos de verdad la Pascua de resurrección, necesitamos irradiar la paz y construir la paz donde se encuentra amenazada. A partir de hoy, nadie puede estar solo ni perdido en esta tierra. Y también la resurrección nos llama a combatir las causas de la pobreza. Esa pobreza estructural, esa pobreza de los insolidarios, del egoísmo que puede anidar en muchos corazones. Esta resurrección del Señor nos compromete también a defender la vida, la vida del no nacido, la vida de los niños y la vida de la naturaleza. Una palabra para los pirómanos y todos aquellos inconscientes que siguen quemando nuestros bosques. Conviértanse, acepten a Cristo resucitado y respeten la vida de nuestra naturaleza. La vida del agua que tanto necesitamos. Si no, ustedes seguirán en el sepulcro y morirán en el sepulcro. Hacemos una breve pausa comercial, pero al retorno continúan a la orden del día los incendios forestales en la capital y a nivel nacional, pese a las lecciones que nos deja la emergencia nacional. Hoy nos vamos con... Bueno, continuamos con más noticias. Los sucesos no paran para el caso. Le demostramos que en el balance policial de la zona centro del país, un padre e hijo han sido asesinados en el interior de su vivienda. Este hecho ocurrió en la colonia Kennedy, aquí en la capital. En horas de la madrugada, desconocidos ingresaron a una vivienda y le quitaron la vida a un padre y su hijo en la cuarta avenida de la colonia Kennedy, en Tegucigalpa. Las víctimas mortales fueron identificadas como Carlos Humberto Gutiérrez Ramírez de 57 años y Carlos Alfredo Gutiérrez Velázquez de 24 años. De acuerdo a testigos, dos hombres ingresaron a la vivienda luego de discutir, asfixiaron al padre y luego provocaron varias heridas al hijo con arma blanca. Ambos le colocaron dos rótulos que decían el que consume paga y el otro te salvaste esperra. Las autoridades policiales realizan las investigaciones del caso. En la colonia Villanueva, sector 8, personas desconocidas mataron a balazos a un hombre en la calle principal del lugar. Sus familiares reclamaron el cadáver en medicina forense. La Policía Nacional arrestó a una supuesta integrante activa de la Mara Salvatrucha 13 y se le conoce en el mundo criminal como la colombiana. Se le decomisó 52 envoltorios plásticos conteniendo hierba seca supuesta marihuana tipo tiburón y 92 envoltorios con hierba seca tipo manzanilla y más de 300 lempiras en efectivo como parte de la venta de la droga. Flavio Pavón, Telenoticias Dominical. Bueno, en la zona norte el cadáver y el cuerpo presuntamente ejecutados después de haber sido o más bien lo lanzaron al interior de una letrina en Santa Cruz de Yojoa fue encontrado este día estas y otras informaciones a continuación en el balance de la zona norte del país. Al calor de los tragos suegro mata machetazos a su yerno en la colonia La Cristiana en San Pedro Sula. El hechor tras cometer el crimen se dio a la fuga y la víctima quedó tendida en el lugar. La víctima fue identificada como Darwin Josué Pérez Escalante de 21 años. Un cuerpo fue encontrado en el interior de una letrina de una casa ubicada en el sector de Campobarranco jurisdicción de Santa Cruz de Yojoa. Según las investigaciones policiales este hecho está relacionado a la captura de dos supuestos miembros de la pandilla 18 conocidos con los alias El Chiqui y El Sombreado. A la orilla de la carretera que conduce hacia la aldea El Carmen fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de una edad aproximada de 25 a 30 años el cual presentaba varias heridas de arma de fuego en la cabeza. El cadáver de la víctima fue ingresado a medicina forense en calidad de desconocido. Agentes de la dirección policial de investigación capturaron a un hombre de 62 años quien tenía orden de captura por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido. El detenido fue puesto a la orden de la justicia para continuar con su proceso. Kelly Aguilar Telenoticias Bueno, yo le tendremos detalles de un hecho violento que se ha registrado en la colonia Japón en el sector del Picachito donde en una balacera de unos sujetos que se transportaban en un taxi pues han agarrado balazos o han disparado sus armas de juego en contra de unos jóvenes que jugaban en una cancha de fútbol hay dos personas muertas y varias personas heridas les tendremos los detalles en unos momentos. Mientras tanto queremos informarle de algo lamentable que ocurre todos los años que no quisiéramos que fuese así pero estamos en medio de una emergencia estamos hablando de los incendios que se han registrado a nivel nacional observe estas tomas son de hace pocos minutos esto es precisamente aquí en la capital Bueno, este es en el sector al sur de la capital este es el residencial el SAUCE y vean ustedes lo que llama la atención de esta residencial este era de los pocos lugares que tienen algunos bosques ahí ustedes los ven pero lo que maneja la comunidad o por lo menos los que viven muy cerca de la colonia el SAUCE es que la misma podría tratarse de una acción de las personas que quieren pues poblar invadir o no más que invadir poblar porque estos son predios privados o quieren poblar estos lugares quieren levantar residenciales cuando se había comprometido la urbanizadora de esta residencial el SAUCE a no a no edificar no levantar ninguna vivienda en este caso esa era una zacatera pero mire este esto es en Sanbrano no es en el bosque en pleno bosque en Sanbrano el del SAUCE pudimos apreciarlo este es en el bosque de Sanbrano pudimos apreciarlo esto el día viernes que pasamos por este lugar vean es irracional es inaceptable que en medio de esta pandemia que deja muchas lecciones haya todavía personas que le metan fuego porque vamos a dejarlo claro y establecido estas son acciones criminales de muchos resentidos sociales de muchas personas porque en este momento no hay labores de campo no hay labores en el agrícolas y en este sector no tiene vocación agrícola pudimos ver este incendio de cerca Eurice y da vean da pesar pero también incomoda deben de ser más agresivas también por parte de las autoridades la vigilancia porque hay unidades especiales para esto bien es cierto no se dan abasto pero duele ver esto como se daña también la flora y fauna en el país mire esto estas imágenes son de hoy en la aldea había vieja al oriente de la capital vean ustedes como es posible vean el recuento que le venimos haciendo y este sería el tercer incendio aquí en la cercanía en menos de 24 horas San Brano aldea vía vieja yo me pregunto quien puede tener torcida la mente quien puede tener torcida sus intenciones su corazón para poder hacer estas situaciones porque es mentira que el bosque agarra fuego este incendio se puede bueno a esta hora se puede visualizar desde cualquier parte de la capital recordemos que el mismo cuerpo de bomberos ha dado a conocer que el 98% de estos incendios inician por mano criminal es decir por pirómano ya tendremos una cita del cuerpo de bomberos pero vea usted el bosque bosque tierno como dicen en el campo bosque joven lo sano tomando fuego con las lecciones que nos deja esta pandemia vea donde se está originando en la en celaque en el punto más alto de honduras esto es en las cercanías de gracias lempira en el pinal una aldea de gracias lempira vea usted lo que está pasando en este lugar alguien tuvo yo diría la perversidad de entrar a este bosque vean ustedes el verdor de este bosque pero le metieron fuego le metieron fuego yo me pregunto no deja las lecciones que deja esta pandemia que también están asociadas al calentamiento global al deterioro del medio ambiente vean ustedes lo que está pasando en todo el país y sobre todo en los alrededores de la capital que ya no tiene agua se está contaminando el oxígeno yo me pregunto que tiene que pasar para que los pirámonos primero paguen por estos delitos pero después para que puedan tener el mínimo de conciencia o puedan hacerse como un lavado interior para que no se den estas cuestiones también poner un poco de más mano dura con las penas porque la verdad que son muy débiles para el daño grande que hacen estas personas y bueno ahí están las imágenes por favor tengamos conciencia reitero el daño la flora y fauna en el febrero 2019 se registraba un incendio similar y hoy es en este mes de abril aclaramos los dos incendios que mirábamos en la aldea Vía Vieja y estos son de hoy de las últimas horas y este incendio los dos incendios están en este momento en Chama buena parte del bosque al oriente de la capital y en la en el parque nacional Celaque en el departamento de Lempira y tenemos lo que nos dice elementos del cuerpo del bombero acerca de lo que está pasando con los incendios en medio de una pandemia las lecciones del coronavirus que parece no hace conciencia en estas personas escuchemos lo que nos dice nuestra heroica institución está combatiendo lo que son incendios forestales de grandes proporciones uno que queda aquí junto a la colonia 19 de septiembre entrando por el sector de la colonia Nueva Suyapa el cual también ha avanzado tanto que lo estamos atendiendo en el kilómetro 14 carretera hacia Danlí también estamos atendiendo el otro incendio forestal aquí en el en el cerro cantagallo donde se encuentran algunas algunas anténicas antenas para transmisión televisiva también tenemos el otro aquí en lo que es en la residencial Montefresco carretera también hacia Danlí también recordemos que no solamente tenemos los problemas de incendios forestales sino también incendios en zacateras de grandes proporciones y esto nos viene a tomar a hacer el llamado ya a los compañeros también que nos están apoyando bomberos voluntarios también a otras instituciones que los apoyen bueno más temprano le anunciábamos y le adelantábamos que le tendríamos detalles de acerca de un enfrentamiento más que un enfrentamiento un atentado en contra de unos jóvenes que jugaban en una cancha de fútbol en la colonia Japón Eddie Quintero nos tiene los detalles hay dos muertos y varios heridos Eddie adelante gracias Ulises así es lamentablemente en el marco de esta emergencia sanitaria nacional toque de queda tenemos que informar de este hecho violento que deja dos víctimas fatales hasta el momento según el relato de los testigos un grupo de jóvenes se encontraba jugando fútbol en la cancha de la colonia Japón sector El Picachito cuando sujetos armados a bordo de un taxi llegaron y sin mediar palabra dispararon contra la humanidad de estas personas en el atentado murió una persona en el lugar del incidente una persona ya mayor se dice que este hombre llegaba siempre a ver a los jóvenes jugar acompañando a su hijo con capacidades especiales lamentablemente falleció en ese mismo lugar cuatro otros cuatro jóvenes fueron trasladados de inmediato por los mismos vecinos hasta el hospital escuela universitario pero lamentablemente minutos después de haber ingresado uno de ellos también ya se reportó fallecido así que hasta el momento se puede decir de forma preliminar que este atentado criminal deja dos personas muertas y tres heridos los heridos pues obviamente están siendo sometidos a la evaluación respectiva por el cuerpo médico de emergencia del principal centro asistencial del país habrá que ver cuál es el estado de salud si evoluciona favorablemente o por el contrario tienen alguna complicación pero este es el hecho violento que se ha registrado alrededor de las cuatro y treinta de la tarde y que ha dejado como repetimos dos personas muertas y tres heridos en el sector del Picachito específicamente en la cancha de fútbol de la colonia Japón en nuestro informe Ulises regreso contigo al set de TN5 Dominical gracias Eddie llegamos a las seis de la tarde con 31 minutos a partir de mañana a las seis de la mañana se registra nuevas rebajas en los carburantes ¿de cuánto será esta? le contamos al regreso bueno con la rebaja que entrará en vigencia mañana lunes a las seis de la mañana las gasolinas acumulan una reducción promedio de 24 lempiras por galón en el último mes mientras que el diésel es de 14 lempiras y el queroseno de 18.50 lempiras me parece positiva esta nueva rebaja no obstante la crisis económica que estamos viviendo por el coronavirus sin embargo esto debe de venir a atenuar ese impacto negativo que nos está dando el coronavirus principalmente en la revisión de las tarifas de la energía eléctrica que obviamente para fin de mes tenemos que tener una rebaja significativa que será un alivio para dos millones de abonados no los expertos vaticinan que las reducciones en los carburantes continuarán al menos una semana más aunque en menor medida que los últimos movimientos registrados en los últimos 30 días los países han estado intentando todo de hecho por eso la semana anterior hubo un día que se repuntó a 29 dólares el barril y volvió a caer nuevamente porque han estado haciendo todas las gestiones necesarias para ponerse de acuerdo para el recorte cosa que no ha sido posible incluso Estados Unidos ya estaba anuente a hacer ese tipo de recortes pero también están viendo que su economía está debilitándose cada vez más la OPEDO acordó en las últimas horas recortar su producción de crudo en 9.7 millones de barriles diarios a partir del 1 de mayo en un intento por elevar el precio internacional del petróleo que hoy se cotiza en 23 dólares por barril bueno antes de que lleguemos ya a esta jornada al cierre de este espacio noticioso de el Honduras aplaudeó esta jornada para agradecerle a quienes están en la primera línea de emergencia queremos también pues compartir con ustedes una inquietud que hay sobre todo en los familiares de los privados de libertad por la preliberación y algunos términos que se habían dado y anunciado para evitar que se dé pues situaciones muy complicadas en los centros penales del país Delma Ordóñez es la presidenta de la asociación de familiares de privados de libertad que en un comunicado público que ustedes ven en pantalla pues dejan pues ellos plasmada su incomodidad a raíz de algunas situaciones que se están dando en los centros penales por este proceso de preliberación haciendo una labor de profilaxis antes de que pueda presentarse un caso de coronavirus en cualquiera de los centros privados que existen en el país Delma Ordóñez brevemente cuénteme cuál es la inquietud que ustedes tienen y también la preocupación que hay en los familiares de los privados de libertad adelante buenas noches licenciado Ulises buenas noches licenciada Ulises un placer estar con ustedes bueno nuestra preocupación es que todos los privados de libertad que están en los centros penales se contagien de esta pandemia del COVID-19 como usted sabe a nivel nacional hay 21.729 privados de libertad y nosotros estamos exigiendo al INP que por favor nos ayuden que nos hagan una investigación que investiguen con la Corte Suprema de Justicia con el Congreso Nacional porque se presentó un anteproyecto para el descongestionamiento de los centros penales en relación a la raíz de la pandemia y no hemos tenido ninguna respuesta favorable no sabemos nada en los centros penales principalmente en el centro penal de Támara que hay 7.050 privados de libertad están en hacinamiento están en condiciones que no son las correctas para ellos vivir están muy preocupados porque dentro de este anteproyecto que se presentó está el habeas corpus que fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia donde habla de las personas que están con vulnerabilidad son diabéticos hipertensos personas que padecen de enfermedades del pecho como ser tuberculosis asma las personas de la tercera edad personas que ya están cerca de la deliberación que han cumplido la mitad de su condena o que a partir de los 12 años en adelante han hecho las tres cuartas partes de su condena y nosotros queremos que por favor nos ayuden que nos ayuden a que esto se lleve a cabo en otros países del mundo como ser Panamá Estados Unidos China Nicaragua ya están haciéndolo y nosotros aquí no vemos nada nada aún no tenemos respuestas de qué es lo que van a hacer con nuestros privados de libertad son seres humanos ellos tienen derecho también a la salud tienen derecho a la protección y yo sé que han tomado medidas preventivas como darle gel mascarillas y otras cosas pero no es lo necesario ahí se necesita que apliquen este anteproyecto y ellos hablaban de una liberación de 280 privados de libertad pero eso no es cierto porque ellos ya gustaban de esa pre-liberación son personas que se van los fines de semana sábado y domingo a su casa y se van sábado y domingo a su casa o si no van toda la semana y regresan el fin de semana ellos no están dentro del centro penal prácticamente son personas que ya estaban fuera y los de adentro ¿cuándo van a hacer algo por ellos? o sea son personas que están expuestas a que se llegue esa pandemia se imagina usted Telma ayúdeme con algo usted tiene información o números en este momento ¿cuántos a través de este decreto de este acuerdo han logrado pues la pre-liberación porque tienen alguna enfermedad de base? ¿tienen números ustedes o hasta ahora ni uno? Realmente no han logrado ninguno ningún enfermo ha logrado como le digo su liberación solo han sido las personas que ya gozaban de su pre-liberación digamos los enfermos adentro no han podido hacer nada por ellos tenemos un dato que se realizó verdad una encuesta a las estadísticas y son aproximadamente 419 personas que incluye el recinto general la bandería incluye ese agregado me hace falta todavía el dato de lo que sería Casa Blanca retirados y diagnóstico verdad pero creo que si juntamos todas estas personas solo en Támara serían unas 800 personas imagínese a nivel nacional vendríamos a ser unas 1500 personas que podrían salir a nivel nacional entonces nosotros estamos sumamente preocupados y queremos que el Congreso nos ayude que nos ayude la Corte Suprema de Justicia bueno gracias Delma Ordóñez es la Asociación de Familiares de Privados de Libertad haciendo pues este reclamo y este recordatorio de que hay un decreto para que puedan en este caso darse la pre-liberación del número de internos y privados de libertad que tienen enfermedades de base y que en este caso están diciendo de que no se ha cumplido ni siquiera con uno solo y habrá que establecer también el hecho de que ya hay recursos de exhibición personal ya hay avias corpus para liberar algunos personajes en el país que tienen otro tipo de perfil y yo creo que los hondureños ya asocian de quien estamos hablando así es que estar este reclamo pendiente porque dicen que en las cárceles del país todos deberían de ser tratados por igual para tener esta pre-liberación como no agradecer desde lo más profundo del corazón a estos hombres y mujeres que están en la primera línea de batalla aplaudimos a todos aquellos que enfrentan día tras día a este virus mortal confiamos que así como nos hemos levantado de otras tragedias saldremos de aquí bueno y nosotros también nos sumamos nos sumamos claro que sí a este aplauso vean ustedes vean ustedes todos los televidentes a través de las pantallas de este espacio de Canal 5 el líder también TSI esto está pasando en este momento justamente en este momento en el Cristo del Picacho el Redentor de fondo la capital para invitar a los hondureños a rendirle un merecido tributo con un aplauso a todos aquellos que están en la primera línea de la emergencia a nivel nacional un pequeño gesto como un aplauso de motivación de incentivo aquellos que no han retrocedido aquellos que están dando la cara aquellos que se están exponiendo pero que en este momento le dicen a Honduras aquí estamos presente y nos arrodillamos frente a la enfermedad ni retrocedemos ni renunciamos vean ustedes esto es justamente en este en este momento y por qué lo estamos haciendo estas imágenes que ven en pantalla son en vivo el objetivo es motivar a usted que nos está viendo y escuchando a una oración de unidad esperanza y creatividad para salir de esta situación como lo mencionaba usted Ulises que no solamente afecta a Honduras sino a todo el mundo y precisamente queremos agradecer a la empresa Unicus desea agradecer mejor dicho a la Fundación Cristo del Picacho Fundación Parques Nacionales ProArt Studios y al señor Omar Mendoza que locutó el video mapping y que hicieron posibles esta actividad hoy en este momento precisamente muchas personas están aplaudiendo están grabando los videos enviándonos fotografías al 99508177 para poder verlos aquí en vivo es el tiempo de Honduras de Honduras Nuestro planeta toma un respiro Y nos muestra que tenemos que cuidar los bosques El agua Y todo el entorno en el que vivimos Los que viven cerca del Cristo del Picacho Pueden apreciar estas imágenes en este momento en vivo Y nosotros las estamos llevando a través del lente De las cámaras de este canal, de este espacio noticioso Y también de TSI, vean ustedes Un videomapping que nos muestra nuestra preciosa Y como nos ha bendecido Dios con la flor y fauna Nuestros mares, los rostros de los hondureños La bandera nacional y todas nuestras riquezas Es un momento para reflexionar sin duda alguna Hoy en esta emergencia Donde aplaudimos, donde agradecemos a todas esas personas Que están dando todo para que miles y miles puedan salir De esta gran prueba Estamos hablando del coronavirus Hablamos de doctores, enfermeras, asistentes, laboratoristas Personal de limpieza de hospitales y de las ciudades Policías, militares Y también para todos aquellos hondureños Que desde sus casas están cumpliendo con las medidas Y las líneas que ha tirado o que ha girado el gobierno Y mucho más Para aquellos que están librando la batalla En contra de esta enfermedad Ya sea porque están en cuarentena en sus casas Porque están en un hospital Para todos ellos Este trabajo que han hecho Precisamente este grupo de hondureños Que han querido trasladarle este mensaje Vean ustedes Que hermoso Mire que espectáculo También agradecemos a aquellas personas Que indirectamente están ayudando en esta crisis Hablamos de los agricultores, distribuidores, recolectores Y todas aquellas personas que llevan los productos Hasta las pulperías, Ulises Y evitan que se hagan esas aglomeraciones En los lugares donde se compra O en los lugares financieros Egunice, este es un aplauso Por esta obra Que se encaminó aquí en Televisentro En TN5 Pero también por ese trabajo que acabamos de ver Para todos los que se involucraron En ese trabajo para hacer un llamado a la unidad De todos los hondureños A la reflexión A la solidaridad con aquellos que están En la primera línea de emergencia Contra esta pandemia Nosotros estamos aplaudiendo Pero mira estos videos Mira estas imágenes Nos están llegando en este momento Ya nos están llegando Pero les mostramos el primer bloque de aplausos Que nos llega al 9950-8177 Desde todas, desde pequeñitos hasta los adultos Niñas, niños, mujeres, hombres De aquí del país y del exterior también Porque recordemos que hay muchos hondureños Que están en otros países Un aplauso para todos los médicos Y al equipo de salud Un aplauso para todos los médicos 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 Y al médico Un aplauso para todos los médicos Un pequeño gesto, un pequeño gesto para agradecer a todos aquellos que están involucrados de lleno en contra de esta enfermedad que decíamos antes nosotros y lo reiteramos hoy. Una enfermedad que no pondrá de rodillas a los hondureños, que sabrán salir adelante, que saldremos adelante. Así está la plataforma de WhatsApp a esta hora que nosotros habilitamos desde más temprano, este domingo, porque personas desde la tarde dijeron yo quiero grabar porque luego el WhatsApp se satura y así está. Esos son videos en vivo, nos están llegando en este momento desde diferentes lugares del país, en el interior de los lugares Ulises y también afuera. Y le recordamos que estos videos nosotros los recogemos para estarlos transmitiendo en las diferentes emisiones de la Corporación Televisentro y usted continúe mandando los mensajes. Vea, todos los que usted ve en este WhatsApp, todos son videos que nosotros recogemos y que los mandamos al aire para transmitirle de parte de ustedes a todos los que están en este trabajo permanente. En contra de esta terrible enfermedad, porque si es una pandemia que ha sacudido al mundo y ha sacudido la conciencia de los hondureños, pero también nos despierta la solidaridad. Muchos dicen de qué sirven estos aplausos, señores, créame que al personal que está en la primera línea de batalla, este tipo de aplausos es un confort, es un alivio y dice están orando por nosotros, están ayunando. Escuchemos. Y todos los héroes de Honduras, un aplauso. No nos cansaremos nosotros de aplaudir y de agradecer al personal médico, a todos los que están involucrados y a UNICE, creo así, una lista muy puntual acerca de todos los que han salido de sus casas para que no les falte nada a los que tienen que aprovisionarse en este momento, pero también a los que tienen que dar la atención médica y prestar la seguridad que se requiere en estos momentos. Felicidades, éxitos y agradecimientos sobre todo a los que han estado involucrados en este proceso que marcará un antes y un después en la vida de todos los hondureños y de todo el mundo. Les invitamos que nos sigan enviando sus mensajes. ¿Por qué? Porque usted lo mencionaba, vamos a hacer unas cápsulas como la que vimos al inicio y las transmitiremos a lo largo de los noticieros estelar, matutino y por supuesto nosotros en el dominical, para que usted pueda volver a verse y los médicos también y todo ese personal que hemos hablado pueda volver a ver estos aplausos y cómo le rendimos honora. Y le decimos nosotros y le insistimos, más allá de algunas voces disonantes que dicen que no es un aplauso lo que se necesita en este momento, hemos conocido experiencias de médicos y expresiones que nos dicen que este los fortalece, los fortalece. Miles y miles de mensajes. Toda la gente que se suma a esta... Honduras aplaude a través del hashtag en sus redes sociales para nosotros tomar ese video en las redes sociales y así colocarlos en Tennessee. Nos vamos, Eunice. Nos vamos. Nos vamos. Gracias a todos. A todos, gracias. Buenas noches. Buenas noches. El país saldrá adelante sin lugar a dudas. Gracias a todos los que están involucrados y de lleno. Cadena Nacional A. Estamos. Gracias.